Bueno, antes que nada, Taringa. ¿De dónde sale ese nombre, Taringa? Bueno, Taringa en verdad no significa nada, no tiene una definición y es un juego de palabras que lo hace que se recuerde y que tenga pegada. Quizás que uno lo escucha la primera vez el nombre Taringa.net y no significa nada, pero de alguna forma lo empieza a recordar. Y se eligió el nombre Taringa.net porque en internet sucede un fenómeno que hay tantos dominios registrados que es difícil encontrar el nombre que uno quiera. Entonces se puso Taringa. Bueno, ¿cuándo comenzaron con Taringa? Empezamos en el 2006, en verdad es un proyecto que ya venía de antes y nosotros como que lo seguimos como usuarios, éramos la empresa que hosteaba este proyecto y desde noviembre del 2006 nosotros lo estamos llevando adelante. Sucintamente, ¿en qué consiste Taringa? Taringa es un espacio en el cual los usuarios pueden compartir la mejor información que encuentran en internet. O sea, eso sería básicamente... O sea, es una plataforma. Sí. En esa línea, MySpace, Facebook, serían espacios similares. En el caso de MySpace o de Facebook, lo que pasa es que uno genera un perfil y tiene su red de amigos. Acá es diferente porque uno comparte con gente que no conoce y eso hace que después tenga la posibilidad de conocerla porque tiene un interés en algo en común. Pero también vos volcás tus datos personales en Taringa, igual que en el resto de las redes. Quizás que la diferencia principal se basa en que Facebook, por ejemplo, el contenido que uno postea o que sube está relacionado íntimamente con la vida personal. En Taringa no es eso la principal herramienta o lo que se destaca, sino que lo que uno sube es lo que uno encuentra como más importante en internet o lo que uno mejor sabe hacer en la vida en general. ¿Cuántos visitantes diarios tienen? ¿Visitantes únicos? Sí. Ayer hicimos un nuevo récord de visitas y entraron al sitio más o menos 1.650.000 personas en un día. 1.650.000 personas. Sí. Hace tres años, ¿cuántas personas entraron? 30.000, 20.000. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que ustedes hicieron para pasar de 30.000 a 1.600.000 y pico mil? Como desde el día a día, nosotros en verdad nunca invertimos dinero en publicidad, sino que la forma de crecer fue a través del boca a boca. Vos tenés un amigo que tiene otro amigo y va entrando a Taringa y como encuentra en Taringa lo que busca, después sube la misma persona más cosas. Sí. Y otra de las cosas como que nosotros le damos mucha importancia es al cuidado del usuario. Por ejemplo, que no se sientan invadidos por publicidad o que como escuchar sus críticas y tratar de mejorar y siempre trabajando en ese sentido. Y creo que fue algo clave para que la gente se sienta a gusto con el sitio y como que luce todos los días. Ok. ¿Cuántos registrados tienen? Y ahora hay un millón, casi 200.000. Ok. Y cuando comenzaron con este proyecto, allá por los 30.000, ¿tenían ideas claras hacia dónde iban o dijeron, bueno, vamos a armar esto y a ver qué es lo que sale? Había como, quizás que ahora ya está definido más que existe la web 2.0, creo que en Internet lo que mejor está funcionando es compartir y como que ya hay un estándar sobre este tipo de sitios. Cuando nosotros empezamos no había nada tan formal, sino como que recién la ola o lo que fuese estaba empezando a crecer y por la experiencia que nosotros tenemos en Internet notábamos como que había un gran potencial. ¿Cómo se monetiza eso? ¿Cómo se transforma ese proyecto, ese lanzamiento en dinero? Y hay diferentes modelos de monetización de un sitio web. El nuestro es 100% publicidad. Hay otros modelos que por ahí cobran, no sé, un pequeño importe por tener como acceso a cosas especiales o, no sé, por ahí cobrar por la utilización del sitio. El nuestro es publicitario, o sea, los usuarios no pagan nada ni tampoco se les paga nada por aportar, digamos. Y lo trabajamos como por medio de anunciantes. A veces nos pasa que nos empiezan a preguntar cuánto vale Taringa o cosas así. Es muy difícil calcular, o sea, no sabemos nosotros cuánto vale. Y uno lo que empieza a hacer es tratar de tomar modelos de valores que se utilizaron en diferentes compras de otros sitios y demás. Y una de las variables que se toman para hacer eso es el valor de cada usuario que he registrado dentro del sistema. Está ese modelo, también hay, no sé, n cantidad según uno lo quiera armar o dependiendo del valor agregado que tenga el sitio con respecto, no sé, a otros. Depende. Depende.